El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha criticado que, en el caso de los 15 inmigrantes del Open Arms, que han llegado este viernes a bordo del buque de la Armada Española Audaz, ha faltado comunicación por parte del Gobierno Central y ha sobrado deslealtad. El presidente del Gobierno también es presidente de los andaluces, aunque su partido no gobierne aquí. E insisto, la altura de un político se mira también en la lealtad institucional y aquí, insisto, no la está habiendo. Ha faltado comunicación por parte del Gobierno y ha sobrado deslealtad. Bendodo ha explicado que este mes el Gobierno andaluz se enteró por un tuit del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que el Open Arms llegaría a nuestro país y ha criticado que, dentro de los bandazos en política migratoria del Gobierno socialista en los últimos tiempos, dijo que debería llegar al puerto más cercano y más seguro y luego lo ha mandado al más lejano. Porque ahora no sabemos cuál es la política migratoria del Gobierno, si es la que ha hecho con el Open Arms, con el otro barco o la que va a anunciar próximamente. Pero fíjense usted, el presidente del Gobierno anunció que el Open Arms debería llegar al puerto más cercano y más seguro y con ese tuit lo mandó al puerto más lejano, que es el de Algeciras. Todavía estamos esperando que alguien explique por qué se decidió ese puerto y no otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!